Un minibus fue robado a la altura de la Plaza de la Cruz, muy cerca a Radio San Gabriel. Pero vean lo que sucedió. Esto sí que fue suerte o la tecnología, lo que quiera. ¿Cómo es posible? Ya, el conductor, ¿no? De esta persona, su conductor, le ha dado parte. Me ha robado el vehículo y nos hemos movilizado en ese momento. Hemos activado el GPS. Desde el estado de San Gabriel se lo han traído. El auto ha llegado aquí, a este garaje. Un papá de un minibus, quien estaba, ingresó a un colegio cerca, a la Plaza de San Gabriel, a salir del establecimiento educativo, se percató que su minibus no estaba allá. ¿Y sabe qué? Y le ayudó el GPS. Es en este garaje de color celeste, donde se subió por las paredes, ingresaron con la ayuda de algunos primos y encontraron en este garaje precisamente este vehículo que ha sido ya hallado por ellos. Nosotros hemos empujado la puerta y hemos sacado el auto. Está ahí adentro el auto. Lo ha visto, el auto está desarmado, desmantelado, todo. Lo van a encendir. Así es como han dejado estos antisociales, estos delincuentes, anteos. Desde luego, este vehículo minibus, este sincato, este grado de corazón de Jesús, fíjese, aquí son los cables. Estos son los cables que han tratado de sacar, con esto los han prendido y han logrado cometer la fechoría. ¿No quieren decir quién deja el auto? No, no quieren decirlo. Primerito nos ha dicho, sí, tenemos el registro, te vamos a dar. Ya, ya ha pasado una hora, ya, no sé quién es. Ahora, el caballero que se ha defendido harto, dice supuestamente que el garaje abre. Pero si fuera garaje, tenía que ser el garaje abierto. Cuando yo he llegado, no hay ni letrero, ni el garaje está cesado todo. Prove que cuando ha llegado, no me ha gustado. Ha dicho, primeramente ha querido atacar directamente a mi chofer y a la fuerza le ha querido pedir la llave. No entiendo la ley o la justicia, ¿dónde está, hermano? Y los propietarios de este garaje, donde fue encontrado el vehículo robado, denunciado así, deslindan toda responsabilidad. Afirman que son inocentes y que nada tienen que ver con el acto ilegal. Pasaron las horas y cerca a las 16.30, el dueño del parqueo que está en Puente Vela fue llevado a la dirección de propiedades de vehículos de crónica. Y según la esposa, el acusado es inocente. Señala que el garaje donde siguió el minibus robado, lo opera desde hace más de 15 años. Y que incluso son los vecinos que guardan sus automóviles en ese lugar. Sí, él es inocente. Nada, él no sale. Está dedicado de salud. Por eso es que no sale. Yo sé, ahorita está yendo. Y él está, a veces también vamos a la chacra. No, nada. En este momento me han avisado y inmediatamente es parqué. Sí, los días lunes hay feria. Esos días se dejan las movilidades donde ellos ya salen a hacer de compras y se dejan. Entonces los mismos clientes, vienen los mismos clientes con el minibus. Y según la presidenta de Derechos Humanos de la Ciudad del Alto, DIPROVE no quiso recibir la denuncia del robo de este vehículo. Sí, a la policía no quiso, no les escuchó nada. Entonces es por esa razón que nos hemos constituido. Pero al ver que no tiene letrero, como se puede evidenciar, no hay letrero. Solo aquí hay otro letrero que dice, es préstamo de dinero sobre autos. Dice, ¿no? Bueno, se tiene que investigar. Se tiene que investigar y dar con aquel que, si no tenía GPS, la movilidad no lo encontraba. Bueno, tienen que denunciarlo. Y quiero decir, si alguna policía está para brindar el tema de la seguridad, ¿cómo es posible que no le tengan que brindar ese apoyo? Bueno, nosotros reprochamos eso de que algunos policías actúan de esa forma. Porque hemos escuchado a su esposa, del chofer, muy preocupada, muy asustada. Ha tenido que incluso implorar para poder decir, incluso iba a pagar. Y así no le hizo caso, ¿no? Vamos a hacer que se haga seguimiento correspondiente. ¿Se tienen que sancionar a estos malos policías, señora? Se tiene que sancionar. Se tiene que sancionar. Vamos a mandarle nosotros y vamos a investigar quiénes son los policías que no quisieron brindar el apoyo porque incluso ellos tienen el GPS.